A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal que estaría elaborado para el día 23 de septiembre del año 2024. A continuación, les presentamos un resumen con el comportamiento tanto de los mercados locales como de los mercados internacionales. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla con el comportamiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde los cambios más relevantes al finalizar esta semana se presentan en el marco de tiempo semanal, en la acción de cemento Zargos Ordinaria y en el mismo activo en el marco de tiempo diario. Este último cambio técnico lo analizaremos más detalladamente en nuestro próximo video diario. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Como siempre es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos semanales. Pasamos por una semana con mucha volatilidad cargada de noticias, las cuales ustedes pueden estar verificando constantemente en nuestra plataforma informativa. Retornamos a nuestro informe semanal con la acción de cemento Zargos Ordinaria, que rompe su desplazamiento al CISTA en este marco de tiempo. En videos anteriores habríamos resaltado que el activo habría o estaba construyendo un triángulo simétrico. Incluso la acción rompe esa formación, pero no logra romper la resistencia que detallábamos en ese momento, la zona de 9.000 pesos. Como el triángulo simétrico no logra avanzar, el activo establece una formación superior doble que ven ustedes en esta zona. Incluso rompe la parte inferior de la estructura, dándole fluidez al movimiento técnico que comienza actualmente, que es una tendencia bajista. Su primera resistencia para este periodo que haría ubicada en los 8.000 pesos, está congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico que quedaría ubicado en niveles de 7.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo semanal establece una estructura bajista. Por su parte, el índice MSC Eagle Cap, que después de dos semanas en puerto de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control y mantiene su soporte semanal ajustado a niveles de 1.300 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y que actualmente se ajusta a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 1.400 puntos. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Reiteramos, para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control y establece una zona de soporte semanal ubicada en los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y se mantiene como resistencia técnica en este marco de tiempo niveles de 37.000 pesos. La acción continúa tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de BHI, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 280 pesos, este nivel ya está ajustado a su EMA de 20 semanas, y una resistencia cercana a niveles de 305 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa con un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en sus zonas técnicas, mantiene el soporte ajustado a los 23.900 pesos, y una resistencia ubicada en los 29.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Celsia, con un importante incremento en el volumen de transacciones en esta última semana, conserva su soporte técnico ajustado a niveles de 3.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y que actualmente estaría ajustado a su EMA de 40 semanas, en cuanto a su resistencia, permanece en los 4.400 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Continuamos nuestro informe con la acción de Canacol, que mantiene su resistencia ajustada a niveles de 14.400 pesos, y como la acción se mantiene ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte para su marco semanal. En este periodo de tiempo, mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que ya completa 5 semanas en poder de la oferta, conserva su soporte semanal ubicado en los 11.700 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 14.600 pesos. Para su periodo semanal, continúa un movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse, hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva su soporte semanal ajustado a niveles de 1.800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su resistencia para este marco semanal, continúa ubicada en los 2.100 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la demanda permanece en control y su zona de resistencia semanal, continúa en los 2.700 pesos, nivel que hemos destacado para los últimos informes en este periodo, y mantiene el soporte cercano a los 2.380 pesos. Este nivel técnico también está ajustado a su EMA de 40 semanas. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito, con una zona de soporte semanal que se mantiene en niveles de 2.100 pesos, y una resistencia ubicada en los 2.300 pesos, para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, que estaría elaborando velas tipo Doji al finalizar esta semana, mantiene su resistencia ubicada en los 70.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 53.000 pesos. En este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que es el activo que presenta una mayor contracción al finalizar esta semana, conserva su soporte ajustado a los 27.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convirtió ahora en una zona de soporte técnico, y una resistencia cercana a niveles de 36.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 27.000 pesos en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una importante valorización al cerrar esta semana, su nueva resistencia en este marco de tiempo quedaría ubicada en los 19.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y se establece como soporte técnico a niveles de 17.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de ISA, que sigue conservando como soporte en este periodo niveles de 16.500 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 18.500 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros, con un importante incremento en su volumen de transacciones, su zona de soporte semanal se mantiene ajustada a los 3.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en niveles de 3.650 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde la demanda permanece en control, y su resistencia semanal quedaría ubicada en los 68.500 pesos, la parte superior de este nivel. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, quedaría ubicada en los 58.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente en este periodo, máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que no presenta cambios en el panorama técnico, conserva su soporte en niveles de 408 pesos. Este nivel lo hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 480 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, con una resistencia semanal cercana a niveles de 84.000 pesos, y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 68.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ante resistencia, ahora sería su soporte técnico. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte, la cual también se encuentra ajustada a su EMA de 40 semanas. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte que quedaría ubicada en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que permanece en los 35.400 pesos. La acción continúa tratando en este marco de tiempo de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en los 12.500 pesos, y un soporte técnico que se mantiene en los 11.000 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, ya estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, se mantiene el movimiento lateral. Por su parte, la acción de Preferencia Alba Vivienda, con una resistencia semanal ubicada en los 20.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y se conserva como nivel de soporte técnico los 17.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba Grupo Argos, que mantiene como resistencia semanal niveles de 12.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia técnica, y un soporte ajustado a los 11.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba Grupo Sura, con un soporte semanal ubicado en los 19.200 pesos, ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 24.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su línea de tendencia. Para este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Promigas, con una resistencia semanal que se mantiene en los 7.800 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a niveles de 8.200 pesos. En cuanto a su soporte, se mantiene en los 7.000 pesos. Este nivel técnico también estaría cerca de su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico semanal con la acción de Terpel, que establece como zona de soporte para este marco de tiempo niveles de 9.200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona hay ya muy cerca su EMA de 20 semanas. Y una resistencia ubicada en los 10.300 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.